Como estilo vendedora de rosa, yo creo que sí. Es el estilo del cine moderno. Eso lo aplica moderno. Creo que sí cabe, o sea, en este país. Si tú cambias a esos personajes y los pones dominicanos, es lo mismo. O sea, se puede hacer, es creíble. ¿Y por qué usted cree que nunca se ha hecho? Mejora Rosa tiene 20 años. Hay una película que ahora mismo no me acuerdo el nombre porque es viejísima, dominicana. Pero que es de un pelotero que al final de la película es triste, o sea, muere. Y sigue ese buscando un sueño, señor. Yo me acuerdo que yo lo voy a hacer mucho. Yo me recuerdo de chiquito haber dicho, esto yo nunca lo había visto. O sea, que el protagonista muere. El protagonista muriera. Buscando un sueño, una película moderna, por eso se hizo en Nueva York. O sea, se hizo aquí, es cierto. Eso aquí, es cierto. Pero es una película que ellos se la llevaron. Literalmente. Ellos vinieron, grabaron y se llevaron la película. Sí, aquí no se estrenó. ¿Dónde tú la viste esa película? ¿Cómo se llama? No me acuerdo. Yo creo que fue un CD. Fue en CD, creo que la... Ah, sí, porque aquí la traían pirata. Yo era chiquito. Yo me acuerdo que era muy chiquito, pero no me acuerdo realmente cómo la ven y cómo la conseguís. Y eso me recuerdo viéndola. Y el impacto que te causa que el personaje muera. Eso no pasa. Pero ahorita no muere. Y si muere, reviva. Daniel, tú no hábitas de la mano. Ah, que yo creo que la razón por la que no se están haciendo las películas modernas aquí es porque nadie lo quiere financiar. ¿Seguro? Si no, nadie lo ha escrito. No sé. Pero yo digo como que esa temática, sí, ese estilo, yo creo que funciona. Claro, claro. Uno sabe que funcionaría porque la vendedora de rosas son películas baratas que se harían con mucho cariño, con mucha intención. Exacto. Pero tú le dices ayer un productor y literalmente, porque me lo han dicho a mí, es que tú eres demasiado ácido. Y entonces, ¿qué se puede hacer? No hacer la... No, ahora estamos en cine postmoderno. Ese cine sí se hace, que es un cine de la sátira y de la ironía. Pero desde la vendedora de rosas hay humor, uno se ríe de cómo hablan, pero la película es muy triste. Entonces, ese director, el director, Rodrigo Alitriana, ¿no? Es el director. Es Gaviria, Gaviria. Es Víctor Gaviria, que son dos comunistas, Alitriana y Víctor Gaviria. Sí, eran amigos de mi profesor, literalmente. Ah, que le han dado mala fama a los comunistas entonces. No, lo que pasa es que en Colombia, tú sabes que la... o no sé si saben, a veces yo creo que sí, que había una guerra, literalmente. Allá en Colombia la Guerra Fría no fue fría, pero era una guerra, que duró 50 años. No sabía eso. Muchas zonas del país estaban cobradas por comunistas, literalmente, por una guerra civil. Entonces, en Colombia, además, ellos no eran, o dicen que no son comunistas, no eran miembros del partido, no tenían el carnet. Mi profesor sí tenía el carnet. Le pasa como, era como el otro profesor que sobrevivió, que la madre dieron dos palos, que como no tenían el carnet, como no eran miembros, tampoco le iban a dar mucho dinero. Ustedes saben que la vendedora de rosas no aplicó barata. Sí, eso no tiene nada malo. Por eso yo digo que cabe perfectamente. Claro, uno sabe que cabe. Es la locura política. Es la locura política. Claro que cabe. La gente la ve, no todo el mundo, pero tú vas a tener un público pequeño, un público muy educado, que va a ver una obra fuera de lo común, pero que te la va a apoyar y como uno es muy cara, tú no necesitas un público masivo para recuperar. Entonces se puede hacer. ¿Por qué no? Es bien curioso lo que pasa con cine moderno en Hollywood. Ustedes lo conocen, no han escuchado hablar de él. No. ¿De quién? Del cine moderno en Hollywood. Se llama The New Hollywood. Sí, en Hollywood había. Dice Daniel y cómo. Se llama The New Hollywood. Búsquenlo donde quieran, cualquier vídeo de YouTube. Pero, ¿Hollywood o Hollywood? No, Hollywood. ¿Con la B o Hollywood? Hollywood, en Estados Unidos. No, en la India, en la India. Ah, sí, en la India sí hubo un cine moderno. Sí, ahora me acordé de uno. Pero no era de Bollywood tampoco, era... Entonces, en Hollywood había este cine mismo. Bueno, según entiendes. ¿A quién fue que llamaron? Eso fue mi mamá. Disculpa. No, no sé. En Hollywood hubo este New Hollywood, que acá, por eso le puse la fecha, acaba en el 77 con Star Wars. Star Wars se lleva todo ese cine. Este cine de New Hollywood, del cual Martin Scorsese me diera. Martin Scorsese era como un Isabel, no. Pero, Denny Hopper sí. Que está previo a... ¿Denny Hopper era moderno? Sí, el cine de Denny Hopper era moderno. O sea, yo vi Easy Rider y eso yo no lo entendí. Exacto. ¿Y cómo acaban los protagonistas? Oh, ellos acaban a... Al final acaban en el cementerio, ¿no es? En el cementerio. No hay fracas. No solamente en el cementerio, sino que tampoco lograron esos objetivos. Porque si tú mueres y logras todo este objetivo, quieres ayudar a alguien, por lo menos. Pero no. Entonces, fracasan y mueren. ¿Dónde tú la viste? Yo estoy loco por... Estaba en Netflix. Yo la vi en Netflix. Imagínate, en Netflix. Si no aplicas modernas en Netflix. Yo me la perdí. Seguro se veía chulísimo. Se veía muy bien, sí. Sí, porque... Pero, en realidad, no lo entendí. O sea, yo entiendo que eso fue después de la guerra de Vietnam y eso. Claro, es lo que sucede. Sí, dile lo firmó. Incluso la edición es un poco inusual. Yo me acuerdo que hacía como algunos flashes, como que de atrás al adelante. O sea, no entiendo eso. Porque el cine mueren o no. Porque el cine mueren o no tiene reglas. Es lo que tú quieras. Porque es que el productor no te pedía nada. No es como ahora, que el productor te dice, tú tienes que llevar un guión, que tenga una sinopsis, un logline, que el guión tiene que ser el viaje del héroe. Y si a mí no me gusta, se lo doy a otro guionista. Entonces, cualquier película tiene cuatro guionistas. Yo vi una historia de esa misma película. O sea, el productor que la vio dijo que él no sabe lo que él vio, pero dijo que le va a hacer mucho dinero. Y por eso la dejó. Ah, si no. La película funcionó porque era después de la guerra de Bernal, era lo que les decía. Cuando Estados Unidos está en crisis. Desde la guerra de Bernal derrumba la base del mensaje capitalista. Dice, espérate, estamos mandando a morir a los muchachos. ¿Por qué? Y entonces la gente no acepta el mensaje. Y quieren otra cosa. Y está Apocalypse Now, que es una película de New Hollywood. Lo único que Apocalypse Now se toma muchos años en acabarla y por eso se estrena después del 77. Yo digo, mira, el profesor y el padrino. ¿El padrino no aplica moderno? No, el padrino ya se aplica postmoderno. Y el padrino rompe con el esquema y se convierte en un exitazo postmoderno. Y entonces está Star Wars y está Tiburón. Porque la gente dice, Tiburón y Star Wars acabaron con el cine moderno. La gente se olvida que el padrino fue un éxito del mismo tamaño. Comercial, digo. No hay tres películas y acabamos con el cine moderno. Porque entonces ya habría que entrar al cine postmoderno. Ya tú estás dando un mensaje que no es político. Y las películas postmodernas no dan mensaje político. Ni el político del clásico, que era sosteniendo el status quo, la película tradicional, ni la película moderna, que era rompiendo el status quo. Un mensaje de vanguardia. La película postmoderna, literalmente, como cuenta en Tarantino. No hay política en el cine de Tarantino. Ningún tipo de política. Igual que en el cine de Coppola. No en Apocadís, no. Apocadís, no, sí. Sí, pero el padrino... Debe mirar, sí, por eso el padrino es un tema muy político. Porque esto es senador corrupto. No, no es político porque el problema no es el sistema. El problema es el senador corrupto. Y ese es policía corrupto. Y el policía corrupto incluso recibe su castigo. Le dan su balazo. Pero el cine postmoderno no es político. Al no ser político se libera de la presión de un bando y del otro. Pero hay más cosas. De eso hablamos más adelante. El cine postmoderno. Yo quiero ver... Ajá. La otra característica que no quería dejar de mencionar. Yo sé que ya son casi las cinco, pero... El cine moderno es esta. Que... El principio rector de que el mundo no funciona. Tiene una esperanza de redención. Que es el nuevo hombre. Que era lo que prometían los comunistas. Es decir, el sistema actual no funciona. Pero el sistema revolucionario, el sistema del nuevo hombre, va a funcionar. Entonces, este nuevo hombre... Es siempre un niño. Y cuando ustedes ven que en la película moderna aparece un niño... El niño tiene en sí la esperanza de mejorar las cosas. Se le aplican modernas. Que eran ortodoxas. Que se regían por lo que el partido pedía. No eran todas. Porque yo no te exigía nada. Si el guión era bueno, dale para allá. O si no lo entendían, como él dice Raider. Dale para allá. O si le daban en su momento, como él dice Raider. Que era un momento de crítica. Pues vamos a criticar. Pero las películas más serias... O más ajustadas al mensaje del partido... Tenían esta figura del niño. Que cuando creciera, iba a ser un nuevo hombre. Entonces, las películas modernas... El cine moderno como movimiento... Adquiere este nombre. El nuevo. Entonces, el nuevo cine latinoamericano. El nuevo cine de Hollywood. En Inglaterra, que los ingleses ustedes saben que manejan por la izquierda. Y en vez de usar el sistema métrico, usan otro sistema. Le pusieron free. No nuevo. Entonces, no era el nuevo cine británico. Sino el British free cinema. Libre. Pero en el Estados Unidos era el nuevo Hollywood. En Francia era la nueva ola francesa. En Italia era el neorealismo italiano. Neo de nuevo. En España era el nuevo cine español. Porque incluso se llama el neocine catalán. Porque no se hacía en Madrid. Sino se hacía en Cataluña. El novo. En Brasil, el cinema novo. El cine nuevo. Entonces, en Argentina, que era un país muy promotor. Ellos no le pusieron el nuevo cine argentino. En Argentina lo que hicieron fue que se fueron a Cuba. Y le pusieron el nuevo cine latinoamericano. Y fundaron una escuela. ¿Y en México? En México no. En México no. En México no se dio. El partido no lo permitió. Yo vi un video hace poco. Tengo que mandárselo. Chulísimo. Del cine mexicano. El partido no lo permitió. El PRI. No permitió el nuevo cine mexicano. Y hoy el video está chulísimo. A mí me encantó. Como lo cuentas. Con los ejemplos de cine mexicano. Y le dije. Wow. Tengo que pasar este video a los muchachos. ¿Por qué le explique esto? Para que vean. ¿Por qué en México? En México pasó como aquí. Como en el Republica Dominicana. Que no hubo. Ustedes saben. En México hay una industria de cine muy poderosa. Muy fuerte. Y sí se hace muchas películas. Entonces. En Argentina fundan una escuela. ¿Cuál es la escuela? ¿Saben cuál es? La escuela sigue en pie. La escuela que fundaron los argentinos en Cuba. La ICAIC. ¿Cómo es? No. La ICAIC la fundaron. La fundaron los cubanos. La fundaron con el mismo Fidel. Ok. Es la nueva. La escuela de San Antonio de los Baños. La escuela de los Baños. Donde estudiaron sus profesores. Yo creo que. La directora de cine de Chabón. Estudió ahí. La directora de cine de Chabón. Fue la directora de la escuela. Ah. Sí. Ella estudió allá también. Tanya. Y ella estudió en Tanya. Y también fue la directora de la escuela de los Baños. En Tanya de los Baños. Los fundadores de esa escuela son Julio García Espinosa, cubano. Fidel Castro, cubano. Fernando Birri, argentino. Que era como el cerebro. La escuela de la escuela. Y Gabriel García Márquez. Colombiano. El famoso Gabriel García Márquez. Estos son los fundadores de la escuela de los Baños. Que ellos le quieran hacer la escuela de cine latinoamericano. La escuela de nuevos cines. Porque ellos decían. No podemos hacer un cine argentino. Decía Birri. Tiene que ser el cine. Tiene que ser latinoamericano. Porque Argentina nada más. No va a funcionar. Entonces había un nuevo cine boliviano. Un nuevo cine venezolano. Pero no llegaron a otros países. Los argentinos querían expanderse. Y querían que el mensaje se expandiera. Y se fueron a Cuba. Y la gente tiraba en Cuba. O como un profesor se iba a Rusia. Pasaba primero por Cuba, claro. Y de ahí se iba. Le daba un examen. Ya lo estoy acabando. No se apuren. No sé que van a ser las 5. Le daba un examen. Allá en Cuba. Un examen de cultura general. Y si tú lo pasabas. Te montabas en el barco. Tres mesas. Para Europa. Y de Europa te llevaban. Para Mosgu. Y allá en Mosgu te recibían. Como un rey. Te recibían. Si tú eras hombre. Todavía no aceptaban. El comunismo no aceptaba. A los homosexuales. Cuando eso. Si tú eras hombre. Te recibía a una muchacha. Que ella tenía el encargo. De enseñarte a ruso. Y de ser tu pareja. En los primeros 6 meses. Si tú en los 6 meses aprendías ruso. Allá te botaba. Y te devolvían. Cogía el otro barco. Te guardabas un apartamentico. O sea. Como era una pensión. Pero tú no tenías problema de comida. Tú no tenías que trabajar. Tú no tenías que llegar. Te ha estudiado. Con tu. Con tu rubia rusa. Ahí tenías obligado. Porque si no te botaba la tipa. Y si tú eras mujer. Te grababa tu. Tu gigante ruso. Con la. Como que decía. Firmo con. ¿Quién fue que puso el mensaje? Del superior male. Con su barbilla. Sí. Eso fue Mauricio. Ah, fue Mauricio. Con el superior male. Entonces le esperaban así. Los hombres. Me cuentan en Brasil. Nosotros pasamos mucho. Los hombres por un lado. Eran militares todos. Entrenados. Altos. Cantaban el himno de la internacional. Y entonces te dio. Cosmio. Así para el tema. De paseo. Y de paseo. Por la cama. Y de la cama de la escuela. El otro día. Y aprendían ruso obligado. O para el barco de nuevo. Entonces en Cuba. En Cuba era gracioso. Porque Fidel. Antes de mandarte. Para tu país de origen. Te mandaba a cortar caña. Porque le decían. Te tienes que pagar tu pasaje. Te tienes que cortar un mes caña. Fidel no. Fidel no jugaba. Por eso. Fidel. Fidel con unos 50 años. Porque no jugaba. Bueno chicos. Entonces el cine es moderno. Así. Yo trataré de contárselo. Con un poco de anécdota. Así es. Porque ustedes no. Se aplica o no se ven. Miren. Así que ya resumiendo. En Japón. En Taosu. Como cineasta moderno. Y luego. El cine moderno es tardío. En Japón. Sí. Japón tiene como una fecha separada. Del resto del mundo. Porque fíjense que en Japón hoy. Están haciendo películas clásicas. Bueno. Hoy no. Sí. Hoy sí están haciendo una. No sé si va a ser clásica. Pero hay un director vivo. Que hace películas clásicas. Y él es muy popular. Y le gusta mucho a la gente. Se llama Yao Miyazaki. En películas de grabación clásicas. Él no hace animaciones. Animación. Sí. El de Ghibli. El estudio Ghibli. El estudio Ghibli es un estudio que hace películas clásicas. Y él lo cuenta por qué y todo. En entrevistas. Y es muy curioso. Pero ustedes creen que son clásicas. Porque en vez de películas. Son utilizadas por mujeres. Ajá. Entonces él tiene esa respuesta. De que ya las mujeres no son malas. Porque si usted fija. Así siempre. Las malas es mujeres. Son neoclásicas. Son neoclásicas. Exacto. O sea. Siendo justo. Son películas neoclásicas. Pero la verdad que este señor. Takahata. No sé si lo conocen. Que es el amigo. El compañero de Miyazaki. La última película de la princesa Caguya. Es una película eminentemente clásica. Al punto tal. No sé si la han visto. No lo voy a hacer spoiler. Pero es muy clásica. O sea. No son películas postmodernas. Y luego. En la próxima clase. Que va a ver el cine postmoderno. Que es el cine que nosotros conocemos. El cine que vivimos. En el que nacimos. Que va a ser más. Quizá va a ser más ágil. La conversación. Entonces. Antes de irnos. O podemos hablar por el grupo. El trabajo final. Yo se lo puse. Que yo no estaba seguro. No. No. Todavía. Entonces yo se lo mando ahora. Lo mando por el grupo. No te. Tiene una pregunta. Sí. Firmó. Ahora sí. Cualquier pregunta. En los minutos. Esto ya es de la película de Ossi. La corriente subterránea. Viene siendo el tren. Mira. Eso que me pasa. Esta película. Yo al principio creo que me la voy a entender. Y yo no lo entendí. ¿Por qué no aplicas en moderna? Entonces la película moderna. Juegan con los cinco niveles. Porque es lo que tú quieras. Es lo que tú quieras. Sí. Literalmente. Porque te traban en oro. Te la pagaban. Tú cuando tú vendías ese oro. Tú tenías dinero para pagar a tú el que quisieras. Aparte de que mucha gente que trabajaba. Fíjate que. Trabajaba con sus amigos. Eran personas que creían lo mismo. Sí. Entonces no se sabe. Para la corriente. Sí. Sí. Se sabe. Pero pasa que yo. Me lo he visto una vez. Y no me gusta aventurar. Para cuando me lo hago una sola vez. Yo no me lo he visto una vez también. Le digo cosas que no me lo creen. Sí. Yo sé María. Que no me lo creen. Pero cuando lo comprueban. Porque yo le he visto varias veces la película. Y luego. Comprobado. Entonces aquí no me atrevo a decirlo. Yo creía que lo tenía. Y entonces. Los últimos 20 minutos. Me cambiaron el juego. No el tren. Porque ella dice como que. Sí. El tren. Como el tren como ejemplo de progreso. Yo pensaba que era ahí. Eso es lo que yo pensé. Eso es lo que yo pensé también. Porque ella dice. Ah, no. Ella no lo cogió el tren. No lo cogió. Yo creo que tiene algo que ver con la tardanza. Siempre con la tardanza. Exacto. Los trenes son muy puntuales. El tren es puntual. No puede ser. Se atrevas aquí. Pero el tren por naturaleza es puntual. Porque. Pone las horas cuando llega. Y no se supone que tenga obstáculos. Ni nada. Yo pensaba que era el progreso. Y que ella no estaba con el progreso. Pero entonces. En los últimos 20 minutos. Yo estaba seguro que ella no iba a aceptar casarse. Yo también. Incluso la tía en una parte dijo. Como que para ella ser una muchacha de su época. Ella era muy tradicional. Una parte que la tía lo dijo. Y yo me quedé como que. Oh. Y nosotros vemos a esta mujer. Es muy tradicional. Es que ella lo que ella quiere. Agradar a su papá. Y ella lo hace feliz. Es servir. Y yo estoy pensando. Por esta película clásica. Porque el padre como que la traiciona. O sea. Eso es lo que quiero decir. Como el padre te traiciona. No te quiere. Tú lo quieres. Pero el padre no te quiere a ti. No. Por eso ya la quieres. Creo yo. O sea. No sé. Sí. La quiere. Pero o sea. Le miente. La traiciona. Ah. Eso sí. No. Claro. Le rompe el corazón. Sí. Sí. Para que ella. Para que ella. Sepa que no. Que con él tampoco va a ser tan feliz. Y es por eso. Porque la película se supone que es la historia de un fracaso. Ajá. Se fracasa. Creo que fracasa. Esta relación tan bonita que tienen padre e hija. Termina. Hundiéndose. No aplica muy doloroso. Sí. A mí me gusta bastante. Sí. Porque está súper bien hecha. Esa actuación de ella. Y de todo. El amigo. El tipo que se la lleva a comer. Y después de estar un rato que dice. ¿Por qué tú estás casada? Le dice ella. Yo sé que tú estás casada. Ya no puedo invitar a otro sitio. Él quedó invitando a cada uno de los sitios. Y aceptando. Él puede invitar a otro sitio. A ese. Imagínate. La hija del amigo. Pero hay hombres que son. Que son fatales. Entonces habrá que ver. Que ver la. La biología. Exacto. Yo estoy. Pero. Yo estoy. Yo estoy. Yo estoy. Yo estoy. Yo estoy. Yo estoy. De un gran director. Un tipo. De otra forma. La belleza de la película. La música. La actuación. El diseño. De producción. El manejo de. Es porque eso es en estudio. La casa es de en estudio. Así va a preguntar. También que así. Para ser un estudio. Sí. La casa es de en estudio. Pero está tan bien hecha. Es de precioso verla. Esa composición. Es un buen cine. También se aplica modernas buenas. Aunque son tristes. Pero hay muchas aplicaciones. Hay otra película moderna. Que no se pueden ver. Que tú no. Literalmente. Dice. Y cómo hicieron esta película. Ah, claro. Con dinero del partido. O sea, ¿qué quiere volverlo? Y están ahí en YouTube. En YouTube hay películas modernas. Que son. Porque nadie la quiere. Esa película. La podemos andar por el grupo. Cualquier moderna que. Voy a. Voy a. Hay dos o tres sí. Que creo que vale la pena. La de Rossellini la voy a ver. La de Rossellini imprescindible. Ah, hizo el corto también moderno. Ese. Ese me interesó también un poquito. ¿Cuál? El corto. Yo no me acuerdo el nombre ahora. Era como alemán también. Que era como de 20 minutos. Ah, no, claro. De Faruqi. Sí, claro. Sí, sí. Eso es como un laboratorio. Entonces ahí no se distingue la realidad. O cierto. La ficción. Un laberinto. La película es un laberinto. Y al final. Solamente es ficción. Creíamos que todos somos malos. A ver si no tienes la película. Todos fracasamos. Eso me ha gustado también. A ver si lo vieron en el corto. Faruqi es muy bueno. Faruqi. Bueno, era solamente para preguntar sobre la corriente. Que ahora tenemos otra clase. Sí, sí, yo sé. Pero yo se lo mando. Y junto con la tela. No es muy difícil. Yo quería que hiciéramos un corto. Pero no sé si será posible. Y lo vamos a conversar por el grupo. Si se puede hacer. No hacemos. Y no un examen. ¿Qué le parece? Vamos a intentar hacerlo. Son dos bolas muy distintos. Ah, pues una pregunta, profe. Entonces el examen, ¿cómo sería? ¿Cómo va a ser un examen? No, no. Yo sé que un examen no. No podemos ser tan... No, no, no. Un examen no. Así, de estar de lo tan rápido. Un examen en dos semanas, no. Si no, podemos hacer un cortajito. Hacemos un trabajo. Son dos polos muy distintos. De un corto a un examen. Son dos polos. Desde el moderno al clásico. El examen clásico y el corto moderno. O sería al revés. Porque el examen no tiene final feliz. Exacto. El examen sería el moderno. No, pero hablamos por el grupo. Sí, está bien. Aplicamos la solución más cómoda para todo. Y esa aplicamos. Ok. Me despiden de lo que estás haciendo en el impostor. Espero que no...